La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero Y ahora estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón, idiota, siempre brillarás Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Pero pierdo el control, llego a casa y escucho su voz, siempre la misma canción Nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella del rock and roll, presidente de la nación Nene, ¿qué vas a hacer cuando alguien apretó el botón? Por un beso de la placa, daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Sufre mamón, devuélveme a mi chica No te retorcerás, entre polvos pica pica No llevo para mi casa, una mujer para cuna grana Porque debes pensar que estoy loco, loco a loco, loco Anoche te vi y había otro que te chequeaba Montaste su moto, te brindó chicle y también galletas Vendió su motoneta, te marchaste con el mono No dejes que nos coma el diablo amor Que se trague tu calor, lleno de mi dolor Cuando veo otra vez el uno